Atención, army amantes del K-pop. Tenemos una historia fascinante que está causando revuelo en las redes sociales. Un mesero en algún país de Asia se ha vuelto viral por su asombroso parecido con nada más y nada menos que Suge, el talentoso rapero y productor de BTS. Aunque sabemos que Suge está actualmente cumpliendo con su servicio militar obligatorio, este doppelganger ha dejado a los fans boquiabiertos y ha desatado una ola de emoción en línea. Vamos a sumergirnos en los detalles de esta historia intrigante y explorar por qué ha captado la atención de tantas personas. Todo comenzó con un vídeo en TikTok que muestra a un joven mesero trabajando en una cafetería. A primera vista, podría parecer un vídeo común y corriente, pero los ojos agudos de los fans de BTS notaron algo extraordinario. Este mesero tiene un parecido sorprendente con Suge. Los rasgos faciales, la estructura ósea, incluso la forma en que se mueve, todo recuerda al carismático miembro de BTS. El vídeo se propagó como un incendio forestal en las redes sociales, con fans compartiendo, comentando y teorizando sobre este misterioso doble de Suge. Algunos ARMY incluso bromearon diciendo que Suge se había escapado del servicio militar para trabajar en secreto como mesero. Por supuesto, sabemos que esto no es cierto, ya que Suge está cumpliendo diligentemente con su deber patriótico en el ejército surcoreano. Pero, ¿qué hace que este fenómeno sea tan fascinante? Vamos a analizarlo. Uno, el poder de los parecidos. Los seres humanos estamos programados para reconocer rostros, y cuando vemos a alguien que se parece mucho a una persona famosa, nuestros cerebros se emocionan. Dos, la conexión emocional. Para los fans de BTS, ver a alguien que se parece tanto a Suge puede provocar una respuesta emocional fuerte, especialmente considerando que los miembros están actualmente separados debido al servicio militar. Tres, el factor viral. Tres, las redes sociales son el caldo de cultivo perfecto para este tipo de contenido. Es visual, sorprendente y fácil de compartir. Cuatro, el misterio. ¿Quién es este mesero? ¿De dónde es? ¿Es consciente de su parecido con Suge? Estas preguntas sin respuesta alimentan la curiosidad y mantienen viva la conversación. Cinco, la nostalgia. Para muchos fans, ver a alguien que se parece tanto a Suge puede evocar recuerdos de los tiempos en que BTS estaba activo como grupo. Ahora, hablemos un poco más sobre Suge y por qué su doble ha causado tanto revuelo. Suge, cuyo nombre real es Min Jungi, es conocido por su talento como rapero, productor y compositor. Su estilo único, que combina letras profundas con beats innovadores, lo ha convertido en uno de los artistas más respetados en la industria del K-pop. Algunos datos interesantes sobre Suge. Ha producido canciones no solo para BTS, sino también para otros artistas como Yu y Serán. Su alter ego como solista, Auguste, le ha permitido explorar temas más personales y experimentales en su música. Es conocido por su personalidad introvertida pero cálida, lo que lo ha hecho muy querido entre los fans. El servicio militar de Suge, que comenzó en septiembre de 2023, marca una pausa en su carrera musical. Se espera que complete su servicio a mediados de 2025. Durante este tiempo, los fans han estado ávidos de cualquier noticia o avistamiento del artista, lo que explica en parte la emoción generada por este mesero que se le parece tanto. Pero esta historia va más allá de un simple parecido físico. Uno, la fama y el reconocimiento. ¿Cómo afecta a una persona como un ser confundida constantemente con una celebridad? Dos, la privacidad en la era digital. El vídeo del mesero se volvió viral sin su consentimiento. ¿Cuáles son las implicaciones éticas de esto? Tres, el fenómeno de los doppelgangers. ¿Por qué nos fascinan tanto las personas que se parecen a las celebridades? Cuatro, la cultura fan. La reacción de ARMY a este vídeo demuestra la fuerte conexión emocional que los fans tienen con los miembros de BTS, incluso durante su ausencia. Cinco, el impacto global del K-pop. El hecho de que fans de todo el mundo puedan reconocer inmediatamente a alguien que se parece a Suge demuestra el alcance global del K-pop. Es importante recordar que, aunque es divertido especular y emocionarse con estos parecidos, debemos respetar la privacidad tanto de las celebridades como de las personas comunes que se les parecen. El mesero del vídeo es un individuo con su propia vida y personalidad, independientemente de su parecido con Suge. Para los fans de BTS, este tipo de avistamientos pueden ser una forma de mantenerse conectados con sus idols favoritos durante el periodo de servicio militar. Sin embargo, también es un buen momento para reflexionar sobre el apoyo saludable a las celebridades y la importancia de mantener límites respetuosos. Mientras tanto, podemos esperar con anticipación el regreso de Suge y el resto de BTS. ¿Qué tipo de música crearán después de esta experiencia? ¿Cómo habrán cambiado y crecido durante su tiempo en el servicio militar? Estas son preguntas emocionantes que mantienen a los fans esperando ansiosamente. Y a ti, querido espectador, ¿qué opinas de esta historia viral? ¿Has visto alguna vez a alguien que se parezca mucho a tu celebridad favorita? ¿Cómo crees que reaccionarías si te encontraras con un doble de Suge o de otro miembro de BTS en la vida real? Déjanos tus comentarios abajo y no olvides darle like y suscribirte para más noticias y discusiones sobre el fascinante mundo del K-Pop. Recuerda, aunque es divertido encontrar estos parecidos, lo más importante es respetar a todos los involucrados, ya sean celebridades o personas comunes. Al fin y al cabo, todos somos individuos únicos, incluso si nos parecemos a alguien famoso. Hasta la próxima y que siga la magia del K-Pop sorprendiéndonos. ¡Gracias!